O te vas, o te vamos a sacar por Orlando. Mejor sácame tú si te atreves, ¿no? ¡Uy, me cago! ¡Cuéntame! ¡Ay, por favor! ¡Cuéntame! 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 ¡Cállate! ¿Qué está pasando? Está la entrada que viene a buscar a Daniel. ¡Arrastrando a un güey! ¡Cállense! ¡Ya basta! ¡Está en algún hospital! ¡Entonces dile que se vaya! ¡Tengo derecho a ver a Daniel! ¿Me dices así por envidia? ¡Me arde que yo voy a tener un bebé y tú no puedes! ¡Porque eres estéril! ¡Por víbora! ¡Por amargado! ¡No va! ¡Y que se muera tu hijo también! ¡Certarán! ¡Aquí es todo! ¡No, Gabriel! ¡Que no! ¡Que! ¡Ay! ¡Espérate, Gabriel! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Gabriel! ¡Mamá! ¡Vete! ¡Vete a elegirte a tu mamá! Pensaste que embarazándote me ibas a tratar, pero no, no te funcionó. ¡Esa bofetada es lo menos que te mereces! ¡Me quedaba una mínima esperanza de ver crecer a mi hijo al lado de su padre! ¡Sí, Jaime! ¡Porque todo me molesta de mí! ¿Me dice yo? ¡Sí! ¡Y quiero decirte una cosa! ¡Tú, amigo, me estás en tu reino! ¡Oíste! ¡Me tienes que respetar! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Escúchame, por Dios! ¡Ve, yo! ¡No, señor! ¡No lo voy a permitir sobre mi cara! ¡Ve, tras de mí! ¡Ve, ya está, Dominique! ¡Eres un desgraciado! ¡Eres un desgraciado! ¡Ve, amigo! ¡Yo, vamos! ¿Me dirías la palabra ranchero de porquería? ¡Mamá! ¡Vámonos aquí! ¡No! ¡No, yo no! ¡No, dice bien! 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 ¡Oiga, ya está bastante grandecita para saber qué hace o qué no hace! ¡Va, desavanezca! ¡Ah! ¡No, y yo! ¡No, mucho! ¡Voy a hablar! ¡Hola! ¿Tú también? ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? ¡No podía esperar de cualquiera, Vicente Ramírez, pero no de ti! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No me calmo!